Y yo que paso, estamos aquí, Gimison Crane, y vamos a traeros los eventos que va a haber con el tema de April Fools en este año, y de momento tenemos esto de Develamos el futuro de la Legion of Legends, y aquí está el modo Nerf que ya sabéis eso que os dije desde hace tiempo, los costes de mano aumentados, el enfriamiento aumentado, todo aumentado entonces es un modo de juego en el que todo se ralentizaría, iría todo super lento pero claro, no tiene mucho sentido puesto que toda la gente pide Urf, y por supuesto pues Riot no lo iba a anunciar evidentemente con una fecha que es patrolea entonces han puesto un modo que es completamente lo contrario, y supongo que terminarán poniendo el modo Urf más que nada porque en la página de las skins de April Fools, pues nos llega por aquí que a lo largo del año pasado hemos estado recordando sin cesar, pues que pongan el Urf, ¿no? y dicen por aquí, y ha llegado la hora, entonces eso nos indica que seguramente pongan el modo Urf de nuevo el día 1 de abril, el 32 de marzo, que es 1 de abril, vaya por cierto, me gusta mucho esto de aquí de las skins, porque los cabrones no han puesto la skin de Amumu, el pobre porque claro, Amumu, pues... es Amumu, mira aquí, tan cabrones que ni ponen la skin de Amumu Amumu aparece por aquí, mira, aquí está Amumu por aquí aparece también, aquí está Amumu en la polla en fin, pues eso el 1 de abril os esperamos que seguramente aparezca el modo Urf y si no, pues le echaré una partida a este modo de juego que será una partida de... de 2 horas como dice por aquí en un comentario, me partí el culo porque dice... y si a este nuevo modo Urf le quitáis noción de su render para que todos jueguen hasta el final, sería un exitazo es la clave esa, muy buena esa pues eso, comentadme que os parece a vosotros Life of a Beauty y tal, ya sabéis que ayuda un montón cualquier cosa, arrobaquimationkain y nos vemos Música 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 Gracias por ver el video.